Muy buenas a todos y bienvenidos, adictos de la fotografía analógica. Buenas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Carlos? Madre mía, acaba de llegar así Nico y Asera, de la nada. Eso es. Nada, aquí estamos en un balcón entre planta, en un bajo... Entre suelo, un balcón entre suelo, ¿no? Eso es. Con Carlos Baselga, vuestro youtuber favorito, por estadística, tiene que ser el favorito. Yo creo que en español serás el más popular. En Latinoamérica, diría yo. Bueno, Latinoamérica, Hispanoamérica. Ayer tuvimos bastante discusión con el tema, porque Latinoamérica resulta que son países de habla de idiomas o dialectos que vienen del latín. O sea que Brasil sería Latinoamérica, pero Hispanoamérica no sería Brasil, sería el que habla en castellano. Claro, claro. Así que bueno, ya saldremos de dudas algún día con eso. Así que nada, Carlos Baselga, bienvenido a Balcón, aunque estoy yo en tu casa. Ya, sí, bienvenido aquí a mi casa, un placer. Eso es. Y nada, vamos a estar haciendo un poco de charleta de lo que hace Carlos, de lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. De todas las fricadas. Eso es. Bueno, a ver, es el canal por excelencia de fotografía en castellano de analógico y de experimental sobre todo, que es lo que yo creo que te ha tirado más y te ha dado más interés por la foto. De hecho, hicimos un podcast para el Finmanbeer hace un año y medio o algo así. Hace ya, eh. Que no sé si encontraremos el link, si eso lo dejamos ahí abajo. Y bueno, has seguido haciendo cositas. Este libro lo comentamos en aquel podcast, ya resulta que existe. Ya existe, tío. Eso es. Y nada, cuéntame, a ver, ¿qué haces? Pues, te cuento del libro, ¿no? El libro, a ver, tenía la idea, o sea, este libro me ha perseguido porque empecé a maquetarlo en septiembre del año pasado. Bueno, maquetarlo, tenía la idea. Dije, vale, hago el libro, recopilé toda la información, todas las fotos, le di forma. Se lo envié a una amiga de Valencia que estaba estudiando maquetación de libros y tal. Me dijo, sí, sin problemas, yo te lo maqueto y encima lo utilizo de trabajo de fin de curso, o sea, que no me tienes tampoco que pagar nada. Y al final, luego, pasaron movidas, llegó el coronavirus, se paralizó todo y después del coronavirus, pues claro, los ánimos en el coronavirus estaban como súper decaídos y yo digo, paso de darle caña al libro. Avisé a la chica y me dice, buah, se me ha petado el ordenador, o sea, he perdido todo. Y yo, que puta madre. Y bueno, al menos tenía un PDF, que era como un borrador del libro y en base al PDF ya me puse a mirar tutoriales del InDesign y lo maqueté. Y ya es real. De hecho, ese va a ser para ti. Gracias. Luego me pinto los labios y le doy un besito. Dedicado, besado. Para Nico con amor. Y tienes por un lado, no era en castellano y por el otro lado en inglés. Mira, eso lo ves. La tutoría, ¿no? O sea, la teoría está. Por un lado, para el segundo cámara, que es de Íñigo. Íñigo, lo tienes. ¿Vale? Por un lado y por el otro. Me parece fatal que no esté en euskera. Hostia, pero aún todo lo manejo, tío. O en valenciano. Ya, no está ni en valenciano. Pero bueno, muy guay, tío. Y básicamente, a ver, nosotros... Este es el libro que es un poco el... No es la culminación, pero es un poco tu carrera de experimental puesta en papel. Pero vamos a aquellos que no te conozcan, que creo que va a ser lo contra. Pero aquellos que no te conozcan, ¿tú qué haces en YouTube, sobre todo? Pues, a ver, yo empecé en YouTube cuando me di cuenta que mis amigos y mi grupo cercano me preguntaban cómo revelaba en casa, porque se pensaban que yo tenía un cuarto oscuro y toda la parafernalia, y yo les dije que no, que con una bolsa tal en la cocina revelaba. Y en base a eso ya dije, vale, no hay nada de contenido en español. Eso era... ¿Qué era? 2017. Y empecé a hacer vídeos, que yo por aquel entonces vivía en Manchester, y pues nada, empecé a hacer vídeos, realmente sin ningún tipo de pretensión más allá de enseñar, ¿sabes? De enseñar, que la gente se animara, y también que el mundillo, yo sabía que el analógico estaba como volviendo, pero la gente necesitaba ese extra de decir, vale, con esto ya me motivo, empiezo a hacerlo en casa, y una vez ves que haces... que sacas resultados, y son resultados decentes en casa, yo creo que ya te animas. Claro. Y ya no abandonas el analógico. Sí, sí, sí. Porque mucha gente dice, ¡buah, es súper caro llevarlo en el lab, tal! Obviamente es algo súper legítimo, si tienes la pasta, ves allí, vas a ahorrarte mucho tiempo, te van a dejar los resultados de la hostia, pero yo creo que para empezar siempre es mejor hacerlo tú, ¿sabes? El do it yourself, el de fiel. Yo soy de la contra. ¿Sí? Pero para empezar yo prefiero... No, yo digo que voy a empezar, pero cuando tú empiezas con película, tú imagínate que me regala mi novia esto, una Yashikama 124, y no sé cómo va. Sí, cargó el carrete. Te ves un tutorial, yo tengo un tutorial en YouTube, o sea, te como cargarlo. De todas las cámaras. De todas las cámaras que hay, tengo un tutorial. Y básicamente lo cargas, disparas. El añadir, el hacerlo yo mismo, añade ese punto de que no lo has hecho nunca, y es un poco como que puedes tener un fallo, y luego no sabes si ha sido un problema de la carga. Que te frustras, ¿no? De que la exposición lo has hecho mal, que ya has usado el Sunny 16 y estás en Bilbao, y aquello no funciona. De todas esas cosas. No es Claudio, ¿no? El Claudio y EIT. Porque eso puede ser, madre mía. F2. Entonces yo siempre recomiendo, y lo comentamos ayer, que estuve con Carmencita, y no es porque Carmencita me dijese que lo dijese, pero el primer rollo, yo sí soy muy fan de que lo lleves a un sitio de confianza, me da igual un laboratorio que un amigo, que ya lo haya hecho y tenga resultados repetitivos. Para que al menos la primera vez tengas buenos resultados. Y te diga, mira tío, el carrete lo he revelado yo bien, porque estoy seguro que he revelado otro antes y después se ha salido bien, pero está claro que tienes algún problema de entrada de luz, o tienes un problema de tal. Lo que has habéis puesto. Claro, porque cuando estás empezando, tienes ese punto de que no sabes por dónde te da el aire. Y es guay lo que dices tú, de los resultados, luego cuando ya le has cogido la confianza de que la cámara va bien, y sabes cargarla, y sabes exponer, y dices, joder, pues ya me compré un tanque, me compré un kit de química y tal. Yo, o sea, no es que no, pero creo que ese primer punto, no sé, es como tener las rueditas de seguridad, sabes, con la bici de, vale, ya sé cómo manejar, pues quítame las rueditas. Como ir paso a paso, ¿no? Exacto. Primero, sobre todo la autoestima, y es lo que comentábamos ayer también, es la autoestima cuando tú empiezas, que tienes ese hype del film, es como de, buah, brutal, las cámaras son súper bonitas, y de repente igual te pegas la hostia, ¿no? Y de repente el primero te pegan un sopapo de que te lo haces tú, que te has comprado el tanque, que los tanques cuestan 20 euros, pero que hay que pagarlo. El carrete, la química, y te sale blanco. ¿Cuánta gente te ha escrito a ti? Me ha salido blanco. No tanta, ¿eh? Me escriben más de me han salido manchas. Por ejemplo, me acuerdo un... Manchas de Kim Su. Sí, salió tal cual eso. Y yo, hostia, has hecho una maravilla. Me acuerdo de un chaval que me habló y había disparado color, y se puso a revelarlo con luz roja, ¿sabes? De, no, yo lo abierto en el cuarto escudo con luz roja. Porque, claro, me enseña todo a full. ¿Qué has hecho? Red scale. ¿Qué has hecho, tío? No, que yo lo hago como siempre, con el blanco y el negro, pues igual. A ver, pero no, no, no. No, pero son cosas que al final, yo creo que también es bueno equivocarse, ¿eh? A ver, aprendes. Todo depende de si te frustras o no te frustras. Claro, pero el nivel de paciencia que yo voy viendo, por lo menos, y me suena mal decir la nueva generación, pero bueno, que el nivel de paciencia de la gente cuando empieza... Generación Z. Sí, lo que sea. La generación pandemia. La generación pandemia. El baby boom, ¿no? Eso. Que empiezan, es... O sea, ya empieza a ser muy pequeño. Tú piensas que el engagement de los teléfonos es eso, un TikTok de 15 segundos, una story de no sé qué. Entonces, si sale mal, a la venga otra cosa. Sí, como que es muy fugaz, ¿no? Y encima que vale pasta. O sea, que es que no es una cosa que digas, le pongo un filtro valencia a la foto, y si me gusta y el engagement guay, hago otro filtro valencia. Que no, que te compras la cámara, que te compras un carrete, que te compras la... Y ese momento de... ¡Jo! Y encima como la fotografía analógica, aunque esté volviendo, muchas veces estamos cada uno en nuestro pueblo, y pueblo porque Carlos está aquí en Milarreal, yo vivo en Berango, que es un pueblo de 8.000 habitantes, donde creo que soy el único disparo analógico, entonces no estás como con una cuadrilla de gente que te está... ¡Venga, hombre! ¡Que sí! ¡Venga! Ya lo hago yo. Sí, que obviamente te tiene que enganchar y es algo muy personal. Estás tú solo en tu cocina revelando y te sale mal, y encima tu madre o tu hermana o tu mujer o tu novia y de esta... O al revés, o tu novia o tu padre y de esta... ¿Qué andas haciendo? Y de repente salgas y... ¡Fuu! Hasta luego. ¡Déjate de eso y estudia! ¿Sabes? O sea, es como de... Ya. No, pero a ver, yo creo que la generación de ahora, o sea, a mí me ha escrito gente que son del 2002, yo flipo, que ya es... Nacieron con el euro, ¿sabes? 2002, vale. Y... Yo tenía 20. Y lo que hacen es, empiezan compaginando. Ellos vienen de digital, siguen teniendo su cámara digital, hostia, me molería probar y al final se pueden frustrar, pero luego tienen siempre el digital de backup. Ya, ya. Si yo lo que busco, o sea, egoístamente no es que... No, que le salga todo bien y que dejen el digital, sino que simplemente que no se desanimen y que se pongan los datos. Yo lo entiendo. Y yo creo que el 2020, o sea, yo mismo, yo no disparo digital en general, pero tenemos que admitir que está ahí, ya está, y es divertido. O sea, no es otra cosa que eso. De hecho, estamos grabando en digital, esto está digitalizado y tal, compartimos en digital con Instagram y con Stories y con... O sea... No, lo que está claro es que es un mundo digital hoy en día. O sea, tú tienes aquí el Super 16 y no lo vas a proyectar en el pueblo, o sea, lo vas a digitalizar y lo vas a compartir en internet. Creo que no hay que... Ya eso de la guerrita esa, da igual. Pero bueno, entonces empezaste a hacer vídeos de tutoriales para amigos y viste que... Para amigos, no, empecé haciéndolo porque me di cuenta que tenía que trasladarlo, ¿sabes? A la gente, decir, a ver, poca gente conoce cómo puede revelar, lo fácil que es, y lo... ¿sabes? Lo reconfortante también que es hacerlo tú y decir, pues me ha salido bien, que te puede salir mejor o peor, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que la primera vez es mejor llevarlo en lab, es decir, vale, la cámara va guay, tengo buenos resultados, ahora lo que tengo que hacer es simular lo que ha hecho el laboratorio en la cocina. Sí, y te pones un vídeo tuyo, un vídeo mío, un vídeo de quien sea que te parezca más interesante o te ves todos y coges una cosa de cada cosa. Yo, de hecho, cuando hice mi vídeo de revelado de blanco y negro, dije, bueno, vamos a ver qué hay y como dices tú, no hay gran cosa, estaba tu vídeo, lo vi y dije, vale, Carlos ha explicado un poco eso, pues yo voy a intentar rellenar lo que igual él se ha podido dejar porque cuando haces un vídeo no siempre cubres todo. Que vayas, es de los primeros que dice, yo lo veo ahora y digo, los de la cocina, ese es el punto y dices, bueno, pues vamos a intentar rellenar y ahora creo que Chechu también hará alguno y Leo también igual hará otro y al final mola que la gente pueda ver y cada uno tiene su punto, es como cada maestrillo tiene su, ¿sabes? Sí, al final hay mil formas de hacerlo. Exacto, entonces eso está guay y bueno, ya han pasado bastantes años desde el 2017, sí, empecé tutoriales, tutoriales y ya luego poco a poco pues empecé con los dispara-carrete que era simplemente como... Me cojo una cámara. Me cojo la mejor que tengo. Me cojo la mejor y comparto con vosotros. La Laika. Ah, espera, que tengo que avanzar. Hombre, por favor. No funciona, creo. No, no tiene pilas. Ah, va con pilas. O sea, no es mecánica. Va con pilas para el flash, pero no he llegado a disparar con ella, o sea, me tengo que hacer la idea, ¿sabes? Vale, porque para abrir esto es una movida, tío. Guau, o sea, tiene un anti... anti-niños, ¿no? Hay que meterle aquí... ¡Eh! Para poder abrirla. Para que tu papi te abra, ¿no? Sí, y creo que va a tener entrada de luz esto, ¿sabes? Porque mira qué juego. Bueno, le metes un flip-flop y ya está. Sí, no pasa nada. Y sale todo, vale todo. Vale, entonces empiezas a hacer el dispara-film. Claro, dispara-carrete. Lo que pasa, a ver... Bueno, dispara-film es Leo, perdón. Como... Sí, ahí ya... Patente. Hay guerra, ¿eh? No, pero como yo vivía en Manchester y en Manchester por aquel entonces tampoco había mucho bundle analógico, lo bueno que tenía es que había mucho mercado, ¿sabes? Porque en UK la gente se guarda todas las cosas antiguas, las cuida muy bien, no como aquí en España que lo tiran ni a la mierda, y entonces pues pude hacerme con muchas cámaras, empecé a hacer una colección y a mí también me gustaba el utilizar distintas cámaras para ver también qué me podía ofrecer. Ya. Y por eso dije, bueno, tengo muchas cámaras, voy a empezar haciendo disparas-carretes con cada una de las cámaras. Ya, eso es bueno, es que al final es interesante. Y luego ya empezas con el experimental en algún momento? Sí, a ver, yo empecé con blanco y negro, hacer mucho street, porque además también pues ahí en Manchester es como un sitio nuevo, era sitio perfecto para disparar blanco y negro porque estaba nublado, ¿sabes? 24-7, o sea, que... ¿Vilbao? Claro, claro, como Bilbao, es perfecto para blanco y negro. Y luego ya, cuando me había aburrido de revelar blanco y negro y dije, bueno, voy a revelar color. Y yo aprendí con Ed Pavet, que desde aquí un saludo, porque encima le hablé un poco y me dijo que me hiciera el canal, que le diera caña. Eduardo Pavet, que es un buen youtuber, que es chileno, pero hace vídeos en inglés porque creo que es el mayor público y engagement y luego también monetización que en inglés, que me pasa igual. Y que lo hace muy honesto también. Sí, Ed es lo que hay, o sea, no hay falseos, o sea, si sale mal, sale mal y te lo dice. Y me encanta cuando le manda alguna marca o algo y dice, bueno, pues es que esto no me ha salido nada bien y es como de, no es un fail para él, es un fail para la marca decir, joder, pues te tendrías que igual haber asegurado que lo has mandado. No, y como tus reviews también, estas últimas, que son súper honestas, ¿sabes? A ver, honestas tienes que hacer siempre. Yo siempre tengo eso, a mí me dijo alguien, joder, no deberías decirle a la marca, digo, si la marca me manda un producto que han elaborado y han tenido tiempo de probarlo y a mí no me va bien, no te puedes esperar que te voy a, si me dice que es un beta, y dice, oye, vamos a volver a relanzar la Fisher Price. No, para que desquieta, ¿no? A ver, pruébala, esto es una beta y dime que mejorarías. Y después la puerta esta yo le mejoraría de enganche o lo que sea y eso lo he hecho con Negative Supply, lo he hecho con otra gente y ahora estoy con el de Mongoose de Camera Tactile que me está mandando una beta y, pero claro, si tú me mandas un producto que ya está en el mercado, yo le voy a decir a la gente lo que hay. Oye, pues va genial para todas estas cosas, pero estas otras no van tan genial y que la gente decida que ponga el dinero donde ponga. tú haces reviews también de otras cosas en YouTube y sabes lo que es. Al final, unos productos... yo se lo digo a la marca, yo digo, mira, tú me lo das y yo voy a decir lo que hay. Lo que hay. O sea, si lo has hecho bien y estás tranquilo, vas a ir todo bien. Claro, claro, al final tienes que ser honesto en eso y al final vas probando y es muy guay y en YouTube al final la gente también lo aprecia decir, joe, no has dicho que todo es genial y luego hay problemas si no has probado y es complicado porque luego tienes que probar cosas que igual tú no usarías. Si yo hago un review de una cámara como esta si solo disparo sin más, vale, pero igual me viene un usuario como Carlos y me dice, oye, un film sub se puede meter aquí porque le he hecho en 120 un film sub que no es que sea fácil ni sencillo y dices, pues no lo sé, no lo he hecho nunca o yo he disparado usando la hiperfocal de la rueda y no me ha ido bien y dices, yo nunca pensé en usar la hiperfocal entonces a veces te tienes como que tirar o he usado el flash y no sin... Pero eso es lo bonito también del público, o sea, te generan... Te generan contenido Te generan contenido y te dan ideas que no te habías planteado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando hice el vídeo del proceso cruzado, que el proceso cruzado realmente tú puedes hacer película de color revelada con blanco y negro, película de color revelada con E6, película de diapositiva revelada con C41 Sí, sí, puedes empezar a hacer cruces... Claro, todos los cruces que quieras y te salen muchos tipos de vídeo y yo solo hice uno y, ay, pero has probado esto y yo, bueno, no, pero lo puedo hacer, ¿sabes? Claro, está guay. Es guay, sobre todo es el feedback. También yo tenía en cuenta que cuando estaba empezando con el canal no había mucho feedback, pero poco a poco iba teniendo feedback y eso es lo que también te motiva a hacer más contenido y a seguir en la rueda. Si te pones con los comentarios y las recomendaciones hay un momento que llega... La rueda es tan grande que dices, vale, voy a hacer secciones de los que me están pidiendo reviews de cámaras, los que me piden reviews de emulsiones, los que me piden de escaneos y dices, pues... A ver, obviamente no llegas a todos. Claro, porque claro, dices que es imposible, Y si no, en los de carrete, hazte Patreon, ¿sabes? O sea, hazte Patreon y ayúdame que entonces ya pues me compro el carrete, me compro la química. Es que es eso, ¿no? Cuando te dicen, oye, hacen pruebas de diapo en placa y dices, va a 25 euros la placa y dices, dame un tiempo que voy. Hostia. Ese punto. Entonces, luego, esta última temporada, aparte del librito que tenemos aquí, has estado preparando tus propias baches o lotes de film subs. Sí, se me ocurrió la idea, claro, porque había gente que me seguía en Instagram y me decía, hostia, te puedo comprar un film sub o me harías un film sub para mí y tal, te pago lo que haga falta. Y ahí entonces me vino la idea de decir, hostia, puedo hacer una tirada más grande y ponerle mi propio branding y venderlo. Y mola mucho. Y mola, porque además... Y la foto del producto que haces como con colores... Sí, ¿no? Y el ver también que hay gente que ha disparado tu carrete y que ha hecho lo que ha querido... Y además, eso ya sí que es limitado ni cine steel ni nada. O sea, aquello es un badge de Carlos Basel... Sí, que hago 11 normalmente entonces me quedo 10 para vender, disparo yo uno para poder hacer el marketing y los resultados, claro. Y encima yo, lo bueno es que la etiqueta tiene el mismo carrete. O sea, yo hasta que no dispare el carrete no puedo coger... Ah, usas los resultados para que la etiqueta... Eso ya es meta, ¿no? Eso ya es meta, ¿no? No, pero eso es importante, tío. Y eso ha ido bastante bien, de hecho, ¿no? La peña te ha comprado un poco de todas partes. Sí, es verdad que siempre habrá glotes que... Siempre hay un boom y luego hay un asentamiento. Al principio es normal, ¿no? Es lo nuevo, novedad, todo el mundo lo quiere y vendes muchísimo y dices, guau, aquí me voy a hacer de oro. Pero que va, luego al final... Y también es algo que cuesta mucho porque tienes que disparar todo el carrete, tienes que coger la foto que más te guste, ponerle encima el nombre, imprimir las etiquetas, pegar una por una, secar los carretes. Secar los carretes. O sea, los del FilmSoup, los que le siguen a Carlos saben cómo funciona, pero básicamente tú haces como un baño maría de un carrete en un líquido de distintos componentes, de ahí luego los tienes que sacar a oscuras, secarlos con un secador de pelo, reenrollarlos y ahí ya está preparado. A ver, pero lo que hago, ahora no lo seco con secador de pelo, yo lo que hago es, claro, tengo el cuarto oscuro de aquí, que es el baño, que ahí sí que no entra nada de luz y los saco y los dejo a lo mejor dos días. Vale. Sí, porque con secador, se me va la vida. Como con los que secan el pescado ahí en Finlandia, en plan seco el salmóncillo ahí. Yo tengo mi lonja de carretes ahí, llego, los abro todos. Y llega uno de tus amigos que tiende la luz y... ¡Buah! Imagínate, ¿eh? Ya, ya. Eso pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso pasará, pasará. Al final pasan esas cosas. ¿Y qué tipo de proyecciones tienes ahora en principio? Porque estabas haciendo, has estado haciendo mucho vídeo, la verdad que vas muy guay, hemos empezado a verte en vivo en otros sitios. O sea, YouTube empezó y ahora has diversificado a... Tienes libros, tienes carretes, marca Carlos, y ahora tienes también para hacer en vivo estás haciendo con Twitch. Y apunto ahí porque ahí es donde está. Sí, ahí es donde tengo toda la movida. Bueno, si alguien quiere ver el videotour de Carlos, ponemos una... Claro, ponemos por ahí que se vea el estudio porque ahora mismo no se puede enseñar de lo caótico que está todo. Bueno, es lo que hay, un estudio que se trabaja, eso sí. Sí, 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 no, yo estoy muy contento en el estudio. Pues la idea de... Claro, yo empecé con YouTube, YouTube es como que sí, te da alas, ¿no? Para así decirlo, como Red Bull. Empecé, hija de puta madre. Pero luego ya llegué un momento que dije, vale, no tengo tiempo, esto no me da dinero, es la ruina... Tú lo sabes bien. Y eso que tiene ese mercado guay, porque al final ya te contigo en inglés... Yo uso el mercado anglosajón para aquellos que no sepan, y nosotros lo hemos repetido alguna vez en el podcast del balcón, pero básicamente YouTube pagar en relación al anunciante. Entonces, si el anunciante viene de un país donde no se paga tan fuerte, la monetización es mucho menor. Entonces, cuando tú ves cuánto gana un YouTuber, en Estados Unidos están pagando premium. Y no es lo mismo el mercado de finanzas de YouTube que el mercado de belleza de YouTube. Cada nicho tiene su precio. Claro, entonces un mercado en español o del país hispanoamérica de carretes analógicos y tal, o sea, es como... Y para que nadie se engañe, un mes de un canal fuerte en castellano puede dar 30 euros, 40 euros, ¿vale? Y no sé qué decir. Al mes, es que al final te sale un euro al día. Es que es... O sea, esta cámara, darle, meterle tres rollos, o sea, depende de qué película, es eso. Sí, sí, sí. Entonces, por eso muchas veces es como que es complicado. O sea que YouTube no es la panacea que se piensa en todos, no es todo igual y a partir de ahí dices... No somos todos rubios. Voy a hacer otra cosa. Claro, yo empecé con YouTube y ya dije, bueno, voy a abrir campo, ¿no? Claro, voy a abrir campo si quiero sobrevivir y quiero hacer... seguir creando contenido porque al final es un esfuerzo muy grande y de tiempo y de todo. Pero divertido. Es divertido, en verdad, te lo pasas bien. Y luego ya me planteé, bueno, me planteé el libro, carretes, cuando ya tenía esto más o menos cerrado, pues dije, siguiente paso, Twitch. Y con Twitch, que es para hacer directos, bueno, supongo que lo conoceréis, una plataforma para hacer directos, sobre todo hay mucho tema de gaming, pero ahora están metiendo lo de charlando, que es para, pues, hablar de lo que sea. No hay todavía ningún topic de fotografía, está el de arte, pero fotografía no lo han puesto aún, lo pondrán. Y bueno, quise empezar con Twitch más que nada por también ganar, ¿sabes? soltura al hablar. Porque yo no soy como Nico, yo no le doy al botón de grabar y me hago cinco vídeos así y si me equivoco, da igual, ¿sabes? Y es que si me equivoco ya he aprendido que es mejor seguir. Claro, yo no, yo me pongo nervioso en ese aspecto y con Twitch lo que quería también era ganar esa naturalidad de incorporarla a YouTube y al final son, y que eso es lo mismo al final. Y nada, después de YouTube, Twitch, todo esto, ahora también voy a empezar a darle caña al Patreon, porque he visto que estáis todos a fuego en Patreon y digo, joder. A lo final que hablamos yo le convencía de, hazte un Patreon, porque cuando él vino a visitarme a Bilbao y ponemos algún vídeo de los que hicimos dando, hicimos el de once consejos de street, no sé qué, que fue muy divertido, yo le decía, tío, viendo la monetización, porque yo no sabía esa diferencia y dije, yo mi canal en inglés ganó esto, tú ganas esto en el canal español. Es que soy el rollo diez veces, ¿eh? Y es como de, vale, hazte un Patreon. Y él, Patreon sí, no sé, y digo, háztelo, y te lo hiciste y la verdad que tampoco que cuando arrancó Germán o Chechu con el canal que él dijo, vale, yo hago un canal de YouTube pero yo si esto le quiero sacar una rentabilidad que es porque un trabajo que para él va a ser un trabajo o quiere hacerle un trabajo, dice, pues necesito hacer algo más con Patreon y se pegó un currazo que alucinas. Y yo ahí es cuando también dije, oye, mira, ese anima, yo me voy a poner también a darle caña y sin vergüenza y a pedir, que tampoco pasa nada. Sí, sí, que no pasa nada, obviamente tenemos que... igual que le pedimos la paga a nuestros padres cuando tenemos 18 años o 18 o 14 años, que es súper legítimo. Así es una manera de apoyar. Y es cuando te... ahora estás que te vas a re... o sea, vas a hacer un Patreon 2.0. Reinventarme, sí, yo empecé en Patreon y el problema de Patreon que yo al principio lo entendí como un YouTube aparte, un YouTube privado como si dijéramos. Entonces, a mí me da pereza el tener que editar vídeos también para Patreon porque encima tampoco empecé a tener como mucho engagement, ¿sabes? La gente no respondía bien, sí que es verdad que yo tampoco le di mucho bombo, que ese también fue un problema, obviamente. Y ahora ya sí que lo estoy estructurando de otra manera, darle otro enfoque y entenderlo como lo que es, que es un sitio donde la gente te puede apoyar, tú le ofreces cosas a tu público, a tus Patreons y son cosas que únicamente van a estar ahí, que no van a estar en YouTube. Entonces, al final pagas la exclusividad y el apoyar al creador. Sí, yo intento hacer que básicamente me apoyen. yo es que a mí... Sí, pero tú sí que subes en Patreon y luego les dices lo voy a subir en YouTube. Sí, yo lo que... a mí lo que me pasaba es que decía, yo hago todo el esfuerzo, por ejemplo, el podcast, Que es una cosa que pensé que era para... Bueno, que lo originalmente lo pensé para Patreon en el sentido de que primero sea un Patreon. Y dije, yo ahora te hago una entrevista, estamos aquí en Vila Real, que nos hemos cogido el viaje, el coche, el hotel, toda la historia, y digo, vale, hago este vídeo, que me ha podido costar que lo han pagado muchas veces los Patreons, ¿no? Digo, lo pongo en Patreon. Digo, pero puede haber igual mil o dos mil o quinientas personas más que le podrían ver. Y luego además también pueda decir, joe, pues me ha encantado este contenido, quiero que hagas otro, vete a ver a Leo, que vendrá, y... Pero claro, entonces digo, pues lo pongo en Patreon, lo ven ellos, igual también sin anuncios, por ejemplo, y cuando ya lleva cinco días, pues ya lo pongo en público porque me da como pena que esté... Sí, sí, que esté como oscura, ¿no? Y igual es un punto que tengo que quitarme de la cabeza y decir, ¿sabes qué te digo? Los Patreons tienen exclusividad y ellos se van a ver vídeos más guays... Es que al final es calidad frente a cantidad. Claro. Pero luego sí que es verdad que dices, me he currado algo de calidad, es una pena que no lo dé a todo el mundo. Es que da pena. Y sobre todo cuando empiezas haciendo todo para todos y de repente cuando dices, vale, ahora voy a recoger, ¿no? Porque es como que siembras vídeos y ahí dices, ahora quiero recoger cosecha e intentar ganar algo para que me dé la excusa de que en vez de estar trabajando de camarero o trabajando en una fábrica como trabajo yo, pues haga vídeos. Y dices, ya, pero joder, y el resto de la gente que igual no puede, es una pena que se queden con el handi, pero también los que pueden no les vas a hacer que paguen por los que no pueden. Sí, que es un poco injusto para todos. Es un equilibrio súper raro. Intentas buscar el equilibrio y no lo encuentras. Mi cabeza está como el Pigsub este, o sea, a veces estás como de, ¿cómo lo hago para qué? Sí, sí, sí. Para que no se sientan mal, ¿sabes? Te han pagado y ahora ven el vídeo que está todo el mundo. Claro, valorarles a los que apoyan económicamente, que es un esfuerzo, al mismo tiempo que también pues digas, mira, pues también hago. A mí luego se me ocurrió es, por ejemplo, haces el vídeo, pero yo qué sé, si tienes un vídeo que son 15 minutos, subes 7 a YouTube, le dejas a todo el mundo con ganas de más y está en Patreon y ya está, completo. A partir de ahora, Patreon, claqueta, ¿no? O los resultados, ¿sabes? Dispara film. A ver, les voy a enseñar la foto. Se corta. Y dices, qué cabrón. Nos mal odias. Pero eso sería guay, Yo cuando, yo que hago un telediario en inglés, que Chechu hace la versión en español en colaboración, cuando hubo un momento que perdió uno de los sponsors del telediario, fue como de repente, decía, mira, yo tengo montado una estructura de vídeo, de estudio, de tal, de tal, y dije, si me quitaron patrocinador no llego. Y fue, ¿qué hago? Digo, bueno, pues voy a comentar a la gente de los Patreons, qué tal. Lo comenté, 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 nadie se apuntaba a gente, pero no era el suficiente para rellenar el sponsor. Y dije, vale, pues a partir de no sé cuándo va a ser el telediario detrás de Patreon. Y mogollón de gente, un mesito, un mes de suscribo, no sé qué. ¿Qué tal la juegas? No mogollón de gente, pero siempre a los haters se les oye más o te duelen más, ¿no? Y eso es curioso, ¿eh? Porque no deberías darle importancia porque al final hate es que es un 5%. Sí, pero es como cuando tienes, cuando sales a lidar y uno te dice, tío, qué pesado eres, te duele mucho más que las tres que te hacen caso que igual no sabes que eres. Mucha importancia, eso es curioso. Yo siempre intento convertir más un hater en follower que, o sea, igual me centro más en decir, porque el que te sigue igual ya le mola, pero el que no te sigue y decir, oye, ¿por qué no me sigue? ¿Sabes? No, y también por el dicho, ¿no? Detén a tus amigos cerca para tus enemigos aún más. Eso es, por eso estoy contigo aquí en Vilarreal. No, esto es comunidad. Pero que es complicado el separar y el qué hago para quién y cómo y cuando hice eso y así es verdad que a mí, en mi caso, unas empresas se han puesto en contacto y dicho, venga, vamos a apoyar el telediario pero a mí me daba... A mí me pasa cuando me envían algo, ¿eh? Cuando me enviaron, me acuerdo, un gimbal que te lo enviaron a ti también, el slider, cualquier cosa que digo, vale, es lo único que estoy sacando de YouTube, ¿sabes? Aparte los 40 euros al mes y hago un vídeo porque digo, hostia, es algo que vale pasta y que lo he conseguido por el trabajo de YouTube, hago el vídeo y tiene un puñado de dislikes, la gente súper hater, digo, a ver, yo encima le doy la vuelta y el slider, el vídeo que hice con el slider, era disparando analógico, ¿sabes? Que el slider no es para eso. Que sí, que sí, yo el gimbal que a mí me mandaron como a ti, la idea es disparar y tienes que dejar la cámara, ¿sabes? Pero la idea es esa, coger una cámara y esta no tiene montura, ah, sí, la tiene aquí. para... Y tienes que disparar así. Ah, para ahí, claro. Vale. Entonces digo, pues voy a disparar con 16 y si lo haré algún día, pero que es que sí, te regalan algo, que igual cuesta, me da igual. Claro, esto, mira, esta me la regalaron y claro, me enviaron película porque dije, la película de 16 mil metros es una pasta que el chico me envió película, pero claro, es película rusa, que yo no sé si es por el ISO te lo ponen grande, 25, 50, y luego ves y escribe en Google lo que te pone para traducirlo, que es imposible, y encima, claro, si quiero digitalizar y quiero revelar y todo, son 150 euros, yo tengo la cámara, pero para hacer el vídeo tengo que invertir 150 euros. Yo con lo de 10, con el Super 8, cuando cogí el Gimbal S y dije, vale, la lata de Super 8 o el carrete de Super 8 cuesta 40 euros o 35 euros, luego digitalizarlo otros 50, 60, hago la suma y digo, para eso me he comprado yo el Gimbal y no hago el vídeo. Es complicado, pero bueno, no es todos lamentos, es muy divertido hacer vídeo, la gente te anima, conoces gente, pues tal y como nos... No, y que pruebas cosas nuevas porque al final dices, yo que sé, igual no me había planteado disparar 16 milímetros nunca en la vida. Ya. Porque es algo que se me va de presupuesto. A ver, Walking Dead se graba en 16. Qué mola un huevo. Eso sí, no se hace con esta, pero se hace con una cosa. Esto es un tanque ruso, madre mía. Pero bueno, así que nada, ahora vas a intentar diversificar también, o sea, que no es que abandonas YouTube, sino que también haces los directos. Además el punto directo mola mucho. Es sacarle rentabilidad para yo poder seguir haciéndolo y también motivarme más, porque es que si no llegas a un punto en que te desmotivas. ves y dices. Es como un cambio de look, pero versión social media. O sea, yo también, yo cuando hago YouTube, ahora he... La esencia no se pierde. Claro, he aprendido, o he montado un setup para hacer live streams, hice el primero, creo que una semana, la semana pasada, ¿no, Iñigo? Y o por ahí. La campaña que hiciste, ¿no? Del kickstart, de... Sí, esa es para hacerlo en inglés, pero como tengo el equipo, la prueba la he hecho en español, porque como hay menos público, digo, bueno, pues si hay una liada gorda. Que ha revelando, ¿no? Eso es. Y revelando, y fue como de, bueno, pues los live streams y rompe la temática del canal, o sea, la temática no, rompe un poco la línea de vídeos editados, de si hay un error, si toso, si bueno, nosotros... Sí, pero bueno, tus vídeos editados ya no son editados, en plan, grabo, le doy al ok, venga, Íñigo, súbelo, vale, ya está. No, Íñigo no lo sube, él me ha apoyado con la cámara que está ahí, pero que básicamente es como que no tienes el live stream y nosotros tuvimos una rotola de tobería, sacamos la fregona en directo, a lo que dices tú de Patreon, yo por ejemplo, a ti te pasará la cantidad de preguntas que te hacen a través de redes, me da igual que sea Instagram privado, lo que sea, y yo decía, no me da la vida y yo ya he cogido, he puesto el paywall y he dicho, los que quieran preguntar y contestación guay, os hacéis Patreons y yo hago un vídeo los lunes donde te contesto a ti, pero lo ve todo el mundo, porque tú te llevas el beneficio de me ha contestado a mí específicamente en un vídeo y además me puedo hacer mi búsqueda de, porque no todo lo sé, entonces te tienes que meter en Google, empiezas a buscar un libro, un tal, le preguntas a uno, le preguntas a otro y te haces el vídeo, pero luego también contesto al abanico de personas que pueden tener una pregunta similar y ya dices, bien, porque si contestas a uno, no, no sé que es verdad, además el teléfono estropeado, hay veces que le dice las cosas y no te entienden bien, o tú tienes unos conceptos que igual esa persona todavía no las tiene y cuando se lo explicas te dice, ah, vale, gracias y luego te das cuenta y no se ha enterado, y le hace más dudas aún, eso es, y igual te va y te pregunta, y a mí me ha pasado muchas veces que me han hecho preguntas de una cosa que yo las he contestado y luego me viene igual Chechu y me dice, oye, tío, ¿tú cómo haces? y digo, ¿te lo ha preguntado fulano? y dice, sí, y digo, vale, me lo ha preguntado a mí, no me ha entendido y le ha ido a preguntar a Chechu y Chechu igual está tópico, no lo conoce y me lo pregunta y entonces es divertidísimo verlo porque eso, lo mismo que hemos dicho, tenemos un grupo donde hablamos y luego por privado también entre nosotros y es divertidísimo compartir el rollo de ¿a ti quién te ha escrito? ¿a mí este? ¿a ti? a ese. Sí, no, pero sí que es verdad, totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que te preguntan una cosa y que igual hay cinco personas que te preguntan lo mismo y lo que has comentado de la idea de en Patreon responder preguntas y responderlas públicamente para los Patreons es súper buena idea. Sí. O sea, que eso te lo voy a robar. Róbalo, para Patreon. Eso, róbalo. Vale, nada, estábamos con los Patreons y me ibas a robar la idea. Sí, ya te lo he robado. las ideas se roban iguales. No, no, por ejemplo, yo se lo dije a Leo. Leo lo ha hecho de una manera que, por ejemplo, ahora está enseñando carretes, enseña todas las fotos de un carrete, pone voz en off, tal, y eso es algo que dije, hostia, qué buena idea, ¿sabes? Porque yo, en 2017, por ejemplo, disparé 250 carretes y tengo muchísimos carretes que digo, es muy buena idea enseñar, el dar, pues, un poquito, a lo mejor, dejo su tip. Y no cuesta tanto porque, sí, te pones, yo hice la prueba en un vídeo en español de que dispare un carrete y dije, es que lo del B-roll, de irte a la calle con una GoPro o lo que sea, o que te ayude a ir a un amigo o tu pareja o lo que sea y ir a grabarlo y luego hacer y dices, realmente, la gente quiere ver los resultados, igual tu opinión, la de Carlos, la mía, la de fulano, la que sea, y después, me puedo poner en mi estudio montado con el ordenador aquí o con una tablet o lo que sea. Sí, como el que hiciste con el objetivo este, el Semen Artisans, que estuvo muy guay. Y das tu opinión de, joder, pues a mí esto, pues aquí le veo y yo, por ejemplo, en ese objetivo que me lo mandaron más o menos así como si fuese un sponsor, que tampoco fue y digo, pues te gusta, no te gusta, lo comprarías, no lo comprarías y dices, bueno, pues mira, aquí están los resultados, así ha quedado, que es un test de todo, no, no he mirado color, no he mirado exactamente lo de que hay que ajustarle para el telemetro y tal, o sea, he hecho mis fotos y disparado, pero vas haciendo. Es que al final, yo creo que también la gente valora mucho eso, no valora solo el tema técnico, cuando te metes en tecnicismos, es que eso lo buscas, es que si yo quiero saber qué objetivo tiene. Y es un arma doble filo, porque tú sabes hasta X y quién no te dice que hay gente que sabe XX y te empiezan a apretar. Es que eso me pasa todo el rato, eso es lo divertido, a ver, es entre comillas lo divertido de YouTube. La presión, que tú haces un vídeo, yo que sé, me ha pasado, yo he hecho un vídeo ahora, por ejemplo, de no sé qué y Pentax, y te vienen los de Pentax que saben todo, el número de referencia cuando cambiaron el número, hay unos, bueno, lo que sea. Por ejemplo, hay una Camil que no pone Camil, pone K100, creo. Ah, sí, porque fue un fallo. Un error, y vale una pasta, pues yo eso lo sé porque le digo no sé qué, pero la gente que sabe todo eso de memoria, de repente te viene y te comenta y te corrige. Y normalmente la gente viene de buen rollo, te comenta, oye, pero ese es el punto, si te corrigen y es una crítica constructiva, como quien dice, de puta madre. A mí las destructivas me da igual, eh. Las destructivas, bueno, a ti yo he visto comentarios de responder de, me la suda. No, no es que te la suda, simplemente le dices, oye, gracias, gracias, ¿dónde está tu vídeo? ¿Dónde está tu vídeo explicando esto? Porque lo quiero ver, o sea, al final, como no llegamos a todo, que es lo que te digo, no llegamos ni locos a todo, llegas a entender unas cosas y luego tú te metes en tu camino y como dices tú, tienes que optimizar de decir, si tengo que hacer un vídeo a la semana, por poner un ejemplo, me da tiempo a encontrar tanta información. Ya sea de personal, de tal, de vivir, de comer, de trabajar, porque la mayoría, ¿sabes? Tenemos otro trabajo aparte también, que es una locura, y dices, no me va a dar tiempo. Entonces, si alguien te corrige, gracias, déjame investigarlo, igual hago un segundo versión de ese vídeo de, bueno, pues un tío me comentó que también les pasaba esto y lo haces. Y yo encantado de la vida. Aparte, no hay que aprender muchísimo. Te dan más contenido para hacer y dices, genial, lo que pasa es que la lista ya se te vaya... Te dan más contenido y tú lo pones al final del contenido que tienes en mente y dices, pues igual sale el año que viene. No, o haces como los recomendados, ¿no? Que ahora cuando termina el vídeo de YouTube te sale en la pantallita y puedes poner, pues si has hecho el, como tú tenías, revelado en color y luego has hecho una segunda versión donde has mejorado el sistema de revelado y has optimizado, tienes versión vieja y versión nueva. La versión nueva también la lié, con el tema del tapón de vacío. No, aquí hacemos el tapón de vacío, y quito el tapón. Se fue muy bueno. Vale, el tapón, venga, el vacío de puta madre. Con Carlos, yo me frustro muchas veces y a eso lo digo, le digo, Carlos, tío, pero ¿cómo la lias tanto? Y dices, ah, no pasa nada. Y encima lo fuerte, claro, tú lo grabas y dices, con el curro que me pegué en ese momento, ahora no voy a grabarlo otra vez, lo subo y hago. A ver, que yo lo he hecho y yo también he dicho igual en un revelado una cosa y luego cuando, yo con la Pentax la lié. Yo hice un review de la Pentax de cómo montarla y cómo desmontarla y la Pentax 6-7 tiene un visor TTL que si lo quitas con el objetivo en un orden determinado rompes la cadenita de TTL, pues yo lo dije mal. Y además, creo, lo grabé con Íñigo y lo grabé todo, lo edité y yo estaba convencido y lo subí, claro. Llegan los de Pentax que lo saben de verdad y que se acuerdan y porque yo es que cada vez que tengo que cambiarlo y yo es que no tengo visor TTL, entonces cada vez que tengo que cambiarlo no lo miro porque, o sea, no lo tengo y de repente fue como de pum, está mal, pero claro, fue un vídeo que me estaba dando por ejemplo, 20 euros mensuales y dices, si lo quito, pierdo eso. Digo, es que volver a ponerte a pensar en todo, volver a coger los apuntes de ese vídeo. Es que así mejor en la descripción lo reglas. No, yo lo puse e hice un pin y un lab en el comentario, pero claro, no todo el mundo entra en comentarios. Entonces, sí, yo tengo un Patreon que es un tío genial que se llama Dominic que es alemán que tiene como 10 Pentax 6x7 es pentaxista de estos brutal y le dije, ¿te importaría prepararme un chuletón? Y me mandó un archivo que lo leí y dije, esto me tengo pronto el de Prompter y leerlo de hola, buenos días tornillo que lo tocas por aquí y súper exhaustivo y dije, vale, haré la segunda versión cuando tenga un momento, aparte que la Pentax con TTL yo no la tengo y yo la tenía pero la acaba de vender entonces es como yo también la quiero vender link abajo yo me llevo comisión hazte Patreon afiliado él es afiliado 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 de Carlos Baselga eso es el link del libro con afiliado ¿no? utiliza el código Nico o tal oye, si el código lo ponemos un Nico balcón 0,5% descuento se puede hacer ¿cuánto cuesta el libro? el libro lo tengo a 25 está bien está bien a ver ¿qué tirada has hecho? he hecho 100 ¿on demand? no, era una pasta he hecho 100 por el tema de economía de escala y son 172 páginas ¿a todo color? a color el papel es bueno está guay está muy bien no huele a film sub aún no aún no aún no está muy guay y que luego lo ves cada mezcla pues puesto los dos idiomas y enseñamos ejemplos y te digo que carrete es o sea o sea esto es bueno lo vamos a enseñar a la cámara B pero que o sea esto es un detalle muy guay es que no quería hacer tampoco un o sea tú llevas un ¿cómo llevas el sistema de codificación? de qué has hecho cómo has hecho y tal o sea ¿cómo es tu proceso de archivado? de film subs de film subs porque claro yo disparo un color plus o disparo un gold y en el carrete lo pone y lo que salga lo que no salga y yo luego lo revelo yo lo revelo en el laboratorio lo que sea pues más o menos lo voy a saber porque normalmente lo he revelado mío pues lo corto o no lo corto lo que sea pero ¿cómo archivas el que le he hecho al carrete? ¿cuánto tiempo? sí ¿cuánto tiempo? ¿qué carrete era? ¿con qué lo he disparado? porque además tú creo que también lo guardas ¿con qué has disparado? claro ¿cómo lo haces? un excel ¿sabes? y numeritos si es que al final todas las carpetas que tengo de los carretes son números ¿sabes lo que he conseguido yo? ¿sabes las pegatinas de laboratorio? esas que pone como 25.05 cuando estuve en la armadita le dije ¿esto es donde los compráis? y me dijo tengo aquí uno y digo ¿te lo puedo comprar? porque claro a mí me pasa lo mismo que igual hago reviews y digo vale pues este éctar es de la yasica y este éctar es de la hasel y luego cuando lo revelas juntos ¿pero el numerito ese luego ¿cómo le da sentido? ¿con algún programa? pues como hacen no como hacen con los laboratorios que te ponen los laboratorios cuando comandas un carrete y es gracioso que no tenemos un carrete en el laboratorio de Carlos Baselga ya tío no pero hay carretes vacíos bueno ya traemos algún día coges un carrete y el laboratorio cuando llega le coge y le pone a tu pedido una pegatina en la hoja y luego al carrete le ponen la misma pegatina entonces cuando sale del procesado tiene el número y ese número se va siguiendo todo entonces yo quiero hacer lo mismo donde yo al papel del carrete lo pongo y en una libreta igual pongo pues el 25.00 era Hasselblad porque coges del carrete que lo tienes apuntado y era Hasselblad en Gijón con mi familia y yo no hago film pero nos falta toda la parafernalia de numeritos y todo eso yo lo hago sin eso o sea te haces un Excel todos los números yo empiezo por el 1 como que no sabes pero si me salen cuando sacas el carrete le escribes Yasika Matt es un Ilfor XP2 si pero yo si revelo imagínate color y yo tengo tanques de 6 carretes de color y son todos de 6x6 pero yo tengo la Rolliflex la Yasika la Hasselblad imagínate mamilla 6 que no la tengo tal y de repente dices ¿cuál era de cuál? y entonces tengo que irme a veces a las fotos de Instagram y decir ah mira en el viaje que hice a Lequeitio llevé la mamilla 6 entonces estas fotos que veo que está mi hija cogiendo aguacates en Lequeitio es de la mamilla entonces a mí lo de la pegatina y para reviews que yo quiero empezar a hacer unos reviews de film de emulsiones y tal no como lo del test de latitud sino una cosa un poco distinta digo quiero saber qué carretes vienen de dónde porque luego además te pueden valer para hacer el review de la cámara porque tú imagínate que haces un review de Portra y has disparado uno aquí uno allá entonces luego cuando yo hago el review de esta cámara cojo las fotos de ese Portra y digo esta es la de la Yasika y no le voy a engañar a la gente sin querer y ponerle unas fotos de la Hassel ya ya de la mamilla y entonces es que esa organización para eso sí claro y para hacer este libro es eso lo que dices tú un Excel yo me lo hice algo fácil joder fácil te parecerá fácil un Excel yo soy un inútil con el Excel lo estoy cogiendo por el lado inglés y al principio lo tengo claro lo quise hacer como un libro de recetas porque al final son recetas y empiezo bueno qué es el film sub cuándo se puede hacer el proceso paso por paso cómo revelarlo tal y consejos está muy guay esto es importante nunca lo guardas en la nevera porque de gente que me ha comprado carretes del Superfilm los mete en la nevera hostias que se ha quedado pegado es normal ¿sabes? de la condensación es igual claro el cambio de temperatura se condensa aunque yo lo haya secado súper bien y lo haya limpiado con agua se condensa y se queda pegado y es una liada no lo metas en la nevera vale 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 no sabía yo eso eso me he dado cuenta al final de ese error ¿sabes? de meterlo y decir ¿qué ha pasado aquí? y se estaba bien seco es que quiero buscar lo de la receta que decía mira niño si quieres coger este ángulo que hay fotos que son exactamente la misma pero es que al final por ejemplo el vertir la mezcla claro no tenía ninguna mano pero bueno tienes que hacerle con disparador a otro o con láser o con sonido yo el otro día en cámara store había una cámara que gritaba si hacía fotos ah bueno hay de esas y hay una que me pasaron solar una canon la canon primasol sí pero esa es que se carga se carga esta es una cámara que te digo yo que se llama como cacha no sé qué yo estaba pensada para los cumpleaños la ponías y hacías hola y pa y hacía la foto y yo tengo un vídeo por ahí a ver si lo encuentro y os lo incluyo en el this video sponsored by camera store el podcast pero es buenísimo hostia es que cabanas por ahí yo estaba ahí en camera store trabajando este verano y era como que decía de este video está patrocinado por camera store y boom saca la foto lo que pasa que luego camera store dejo de patrocinado por otras historias distintas y al final les dije no lo puedo usar ya más pero bueno y cual día que pueda lo usaré es muy divertido pero bueno así que directos twitchings y tal sí y ahora por ejemplo también me molaría hacer lo mismo que he hecho con el libro de film sub pero hacerlo de máscaras internas ah o cruzados o procesos cruzados eso me molaría sí también te ha faltado ponerle versión 1 no pero lo pone primera edición sí pero ya revistes el tipo y molaría que las fotos tuviesen el borde como las revistas te acuerdas que las revistas de script sí o las enciclopedias que al final dibujaban algo molaría te lo tienes que poner a tope pero bueno una pregunta que yo te quiero hacer porque lo que decías tú en 2017 cuando tú empezaste a hacer vídeos de fotografía analógica en castellano no había un panorama en general o sea yo no sé cuándo empezó Leo pero sé que Leo también es casi más o menos de la época sí durante el 2018 pues eso y cómo ves ahora el panorama de que están saliendo canales no decir todos los días pero la gente en Madrid han sacado creo que uno también hay uno que es Madrid Film Shooter o algo así o Film Cameras yo luego está una chica que se llama Carla Dieff que también está haciendo en español que es de Madrid luego ahí y Rikari ellos que me salen como si es en euskera si lo decimos mal lo siento luego tenemos también a Chechu está Alejandro Job el otro día el otro día alguien me comentó alguien que se ha montado que se llama Carlos creo que es Carlos de algo de Madrid o sea cómo lo ves no me parece genial o sea contra el final yo creo que sí contra más dulce más azúcar aquí se dice mes sucre mes dolce si no es que al final que haya más gente se van a animar porque tú llegas a tus claro yo al final también me he metido en una cosa que entiendo que hay mucha gente que no le gusta este tipo de foto bueno que tampoco es todo lo que haces ya no es todo lo que hago pero es una gran parte a lo mejor que a veces lo pienso y digo no sé si quiero que me conozcan solo por la foto experimental porque al final hago más cosas pero sí que es verdad que a lo mejor es lo que más disfruto porque me he dado cuenta que al final hay dos tipos de fotógrafos tal fotógrafo espejo fotógrafo ventana que a ver cuéntame no sabes ese concepto a ver es un concepto que yo le he dado la vuelta y lo he hecho mío y también me molaría explicarlo en un vídeo explícame el original y luego explicas el original vale de espejo ventana el espejo es el que quiere como sacar todos sus sentimientos si sabes que la fotografía es un espejo de su ser si y ponen todo lo máximo luego el ventana es simplemente que es un espectador externo y ya está vale y para mí esos conceptos tienen sentido de otra manera o sea el espejo es el que tú quieres retratar la realidad tal y como es sin alterarla y el ventana es que tú la realidad la utilizas como si fuera un lienzo y tú puedes hacer lo que quieras interpretas y yo creo que esa concepción está muy bien porque al final tú piensas que soy más espejo o ventana tú quieres yo balcón te deja no lo es te lo puedes en el balcón patrocina hazte patrón hazte patrón no pero que a ver yo yo tengo que admitir lo dije ayer también no me acuerdo si fue ya hicimos tantos vídeos ayer que no me acuerdo cuál pero yo dije yo era hater y hago air quote porque tampoco es hater y dices joder carlos hace vídeos tal y hable contigo porque yo de repente tenía dudas de cosas de youtube que no lo entendía y decía yo quiero hablar con alguien y quiero preguntarle pues qué haces tú cómo lo haces tú qué títulos usas tú porque buscamos siempre intentar llegar a más gente y no es todo lo económicamente simplemente porque te apetece que llegue a más gente porque dices a este curro que lo vean mil o que lo vean veinte mil mejor que lo vean veinte mil porque igual aprenden algo o no esa es la parte de atrás de youtube que tienes que aprender todo el tema de SEO de cómo funciona el algoritmo y cuando hablé contigo que no me acuerdo si fue a través de instagram y de ahí fuimos a whatsapp y de whatsapp estuvimos hablando luego viniste a visitarme yo era hater de lo que hace me la trae al pairo porque no tiene nada que ver con mi fotografía de la que me gusta a mí me gusta repetitividad de que los resultados siempre salgan guays no es en plan rollo que puede salir un alien y te encanta y he visto fotos tuyas que he visto y sobre todo además creo que fue justo antes de que vinieses a verme que hiciste aquella de las palmeras con el super cooking que eran como que las palmeras lloraban el red scale de los pies en el agua y tal y de repente dije y además viniste a verme y estuvimos juntos y me explotó la cabeza decir ah pues mira pues tiene un puntazo muy guay todo el rollo y es que al final es salir de la zona de confort yo creo que tampoco es bueno el hacer siempre lo mismo porque quieras o no a ver es como cocinar decías tú antes de cocinar tú a veces te puedes hacer una receta que te la conoces de toda la vida y un día no tienes todos los ingredientes y pruebas algo distinto y de repente dices ah no está tan mal y dices hostia en mi casa yo soy super de usar lo que encuentro y mi mujer es de A, B, C de A, B, C y genial cuando sale bien como tenía que ser pero yo cuando no tengo las cosas voy probando y las niñas siempre es como de un sabor nuevo y es de ¿qué has usado papá? y mi mujer ¿qué has usado? y digo pues si te digo la verdad no lo acuerdo no hago un Excel como Carlos ¿sabes? y digo pues creo que le he echado canela o le he echado no sé qué entonces ese punto de romper la rutina y salir a hacer cosas distintas y tú lo dijiste en el podcast que decías yo la fotografía experimental ha sido salir de la monotonía de la foto normal y decir a ver qué locura si uso un film sub o uso un filtro de no sé qué y me dan unos resultados super aleatorios que para mí todavía es un estoy ahí que no quiero tocar esa acera ¿sabes? estoy en mi acera pero sí es verdad que lo aprecias decir joder pues ole ahí y te salen resultados geniales resultados no tan geniales y a veces igual ni salen resultados claro claro porque al final quieras o no si es un proceso tú entiendes el proceso pero es aleatorio en algún campo no no en gran parte de todo el proceso o sea porque claro tú sabes que le has echado limón le has echado no sé qué puedes hacerte una idea porque tienes a lo mejor un bagaje detrás de ejemplos si no tienes ya muchos que tú ya has hecho muchas cosas y sabes más o menos de hecho me acuerdo al día en que estábamos me decías no los que funcionan mejor para todo esto es el Fuji que la Kodak no sale bien porque la Fuji saca los puntitos y vamos a buscar los puntitos en alguna foto por aquí mira por ejemplo esto no son puntitos ¿no? Azka Vista esto es Azka Vista 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 Fuji Color esta la Fuji que hace los puntitos verdes que no es siempre claro depende de cuándo pero depende de cuándo y me decías los puntitos en Kodak no salen nunca y digo vale pero bueno que a mí me pareció muy divertido y cuando viniste a verme fue como eso de ala mira y de repente me veía que estaba me disparaste con el filtro y luego después te fuiste y me buscaba de hecho me he dejado tu filtro ah hostia ya se me había olvidado ahora ya te he ganado yo me acordé cuando estaba en el coche y dije mira el filtro y porque además venimos con 17.000 cámaras y cosas y de repente me veía en Wallapop buscando filtros Koking y digo ¿qué hago? ¿qué ha pasado? y de repente me llegó lo de cámara rescue del outlet y me puse a buscar entre los filtros y dije un Koking Super Speed un no sé qué un esto y dije pues si quiero hacer experimental y lo tengo en una caja guardado para el día que me dé el brain fart de voy a hacer cosas locas hostia es que a ver yo también entiendo la foto que no es como algo por eso que te he dicho que no me quiero posicionar únicamente en experimental pero al final sí que es verdad que por lo de pensar en fotografía de fotógrafo espejo ventana pues tiras más hacia un lado hacia otro y que la gente quiere probar cosas nuevas sabes que al final no no está claro a ver tu canal dentro de lo que decimos del canal en castellano es el más grande y eso es que la gente está con ese interés y yo te juro que me hubieses preguntado y hubiese pensado puede haber gente que le interese pero al punto que ha llegado digo todavía me sorprende y tú creces a un ritmo súper bueno tienes engagement te invitan a festivales teóricamente ibas a ir a Sudamérica sí me iba a ir 23 días a hacer ahí talleres y tal eso es los libros se venden los carretes o sea que yo estoy más equivocado de lo que puedas o sea y no tengo ningún problema en admitir de que hay mucho más público y es guay que me voy a poner a hacer film subs porque yo que sé porque te quiero quitar tráfico ningún interés no pero que puedes hacerlos perfectamente pero que no sí pero yo cuando el otro día veía yo un carrete con una roñaza de film subs no, no, claro uno oxidado yo eso no lo meto en una cámara mía me dices que tienes una Zorki que te ha costado 10 euros en un mercadillo pues la puedes meter no, no pero hay que tener utilizado el carrete film subs en una lay cam 6 sin problemas yo no meto eso o sea no gracias y es genial pero me hace mucha gracia cuando lo veo y a veces le digo a Carlos igual se lo va a tomar a mal porque las redes sociales a veces no sabes el tono y después yo lo veía y decía yo solo meto en una cámara yo lo entiendo cuando me acuerdo cuando fui a verte que quise revelar y luego escanear y tú dijiste eso no entra en el Frontier ese carrete no lo escaneas y yo hostia tú lo tienes claro es que te salió un carrete con toda la base transparente y solo salían como blobs y dije no me acuerdo aquel de que era eso lo habías metido a la vajilla puede ser o algo así que está por aquí y que sale y conseguiste escanear algo que era medio interesante que dije como has sacado algo digo sí porque al final hombre te piensas no tiene 36 tío 36 oportunidades una te va a salir es que fue muy loco y luego también con con meada y por ahí la gente me decía prueba con mira la vajilla con sangre prueba con tal mira cámara la vajilla creo que fue esa creo que fue ese ¿no? sí fue ese está guay está revelado por nosotros juntos mano a mano revelado bien hecho con el nuevo laboratorio que vas a abrir ¿no? no yo no voy a abrir el laboratorio no 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 me niego me niego me niego en rotundo a abrir el laboratorio que ahora los demás pero bueno así que y el futuro es ese el futuro es seguir haciendo para enfocarme más en Patreon y luego tampoco tengo planes muy a largo plazo porque ya hemos visto ¿sabes? ahora ha pasado una pandemia nadie se ha esperado una pandemia ha reestructurado todo sí no yo creo que los planes hay que ir poco a poco y lo que se pueda pero sí es verdad que el seguir haciendo y ahí experimentando que es lo que tú vas haciendo que además te mola lo que dices tú si puedes hacer un vídeo sobre gran formato poder puedes y lo has hecho alguno creo incluso pero no es el tópico que te interesa pues bueno pues yo ahí vendré y haré mis vídeos que también es lo que a mí me gusta igual que a mí el film sub no me veo aunque igual un día me cambie el aire y diga voy a hacer film sub que estoy aburrido de todo perfecto claro eso además que rompe la monotonía de tu canal ¿sabes? de repente sacas eso y la gente como que despierta no es monótono no ya lo sé pero quiero decir que sí que sí que sí es guay pero bueno así que eso ya lo tengo mira el vídeo este que hacer que tengo al ruso ahí dándome la paliza a ver cuando haces el vídeo tal y claro le he dicho a ver es que no es un vídeo normal es un vídeo que te voy a disparar 16 milímetros tengo que llevarlo al lab yo empezaba con cosas no me ha pasado con esto pero sí es verdad que hay gente que ya empezó a decirle mira me parece genial que me ibas a mandar tu producto pero si quieres un vídeo de tu producto también vas a pagar un poco los costes porque en este caso lo que dices tú la bobina el revelado el escaneado te puede costar 200 euros hacer un vídeo de 10 minutos como mucho y que igual no salga nada igual no salga nada claro porque la película le dije que tal está en cenuz es una quiniela y dices y luego para que tú vendas que era un poco lo que hablábamos también ayer creo que con si que eso es un beneficio de él dices joder tío yo me mando y así que a esta cámara y me dice te la regalo a cambio de que me hagas un vídeo y dices vale yo te hago el vídeo y he ganado una y así que la puedo vender en un apodo o lo que sea y puede valer 100 euros o 2000 euros pero yo el trabajo que le merezco y tú vas a vender un montón de hecho todo el mundo que vea youtube de cámaras digitales de no sé qué la gran mayoría hay cheque de pasta sí sí hay cheque y luego ellos sí que monetizan con los afiliados de amazon aparte que no pueden tener un afiliado un afiliado de la yacica bueno en ebay puede ser yo pongo un ebay para el link de la yacica pero que eso que la gente ve la nueva canon eos 5r o la eos no sé qué y dices vale primero canon igual le ha pagado 2000 o 3000 o 4000 euros por hacer un vídeo por ejemplo un peter mckinnon o tal es un tío que puede estar sacando 6000 euros y no digo que siempre lo haga pero algunos cuando salgan yo creo que sobre todo los de los gimbals lo de los gimbals yo creo que llega el gimbol pero cualquier producto tecnológico cualquier marca que tienes que en vez de pagar marketing de una revista que hoy en día no compra nadie o marketing de tal vas al orgánico decir la gente se fía de carlos yo le mando mi producto me hace un vídeo y vendo un montón de productos y dices vale pero carlos que carlos se saca los no yo me saco el gimbol me saco lo que sea si bueno me saco la cámara de super 16 pero y te sacas tu euro y medio por ese vídeo que dices al final joder tío ese esfuerzo de todo es complicadísimo y yo por eso yo he llegado al punto en el que el canal inglés no acepto un producto salvo volviendo me haga mucha ilusión y no te garantizo un vídeo o sea y me puedes dar toda la chapa que quieras yo te digo no te garantizo un vídeo porque tengo que tener tiempo depende de los costes y los costes que pueda ser producir un vídeo de esos que pueden ser de material y que luego te llega algo y te dice paga aduanas bueno calla calla que tengo el cámara tactile parado en aduanas y creo que me lo van a meter yo tuve uno con el Abdi que es el holder ese que me ha dicho que dije como que no iba bien que rayaba y tal pagué 40 euros de aduanas y el producto vale 100 y algo el producto vale 100 bueno es que el tema aduanas en bueno creo que la gente de América también tiene unas aduanas de telidad además creo que algunos hasta con sobornos o sea si no te sacan el paquete que no digo que pase pero puede ser me suena de algo y es como de he pagado un montón de aduanas y encima tengo que pagar para comprarme carretes para revelarlos para que tú vendas un montón de movidas y dices ¿dónde llegamos el punto de aquí? no hay punto medio yo he hecho la línea en la arena de aquí para adelante si quieres que yo promocione heavily o hago un vídeo positivo o negativo o reactar las bondades frente a lo negativo tienes que hacer algo más para mí y ahora con el telediario por ejemplo la idea es de eso pues tú puedes patrocinar el telediario y yo a cambio también pues igual si me mandas un producto te hago un review o lo que sea es hacer un poco de paquete así que mandarle cosas a Carlos y pagarle para que haga reviews sí pues sí pobre pero reviews no pero este vídeo me lo he planteado de a lo mejor hacerlo sin disparar y cuando ya dispares impresión ¿puedes explicar todo lo que aprendas? o sea porque yo creo que por ejemplo yo que estoy igual que me acabo de comprar una de 16 todo el aprendizaje del cómo es el tema de las emociones cuántas emociones hay que dónde se pueden comprar dónde se pueden revelar y aunque no dispares un fotograma ya es un montón de información que le estás dando a tu gente sí 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 totalmente y yo me vería tu vídeo y diría me ha hecho el trabajo entonces yo tengo ese momento que me he perdido que estábamos de enseñar emociones sí sí yo veo tu vídeo y digo ya Carlos me ha quitado todos esos deberes de que ya sé que la peli más barata está en Alemania de que el revelador que mola y te tienes que fiar está en Galicia y digo aunque no dispares porque yo creo que hay un momento en el que también tus experiencias de investigación son igual de interesantes que tus resultados y por eso también cuando sale mal un carrete o sale mal una cosa también mola hacer el vídeo y muchas veces me ha pasado de no me ha quedado como quería ¿qué hago? y dices joder pues lo explico lo explico y al final la gente también va a agradecer decir no todo es ¿sabes? tú también la cagas también es mal igual que a ti te ha pasado algún carrete pues el otro día hiciste unas nocturnas no sé puedo compartir unas nocturnas en Héctar y te sale un problema de que te salían unos fallos por abajo pues yo si haces ese vídeo diría hace el vídeo explica el problema y el por qué además y luego dices y lo recorto y tampoco pasa nada y os podía haber dicho que no pasaba nada pero creo que es importante y la gente va a sacar algo es como lo de no sé es el ensayo y error pero en vídeo es ser sincero la verdad por delante sea buena o mala lo enseñas y ya está o sea todo tiene solución y que el maquillaje en vídeo es súper posible igual que ahora estamos grabando con la cámara B y me decía alguien no se ve el paraguas y digo pues que se vea porque ¿qué se piensan? que esto se ilumina por la luz de Vila Real Natural no estamos con focos estamos encerrados aquí eso es y que se ve el micro pues se ve el micro pues no pasa nada o sea esto es lo mismo pero en tema carrete o sea yo he disparado carrete donde me han salido arañazos y digo pues no sé por qué me han salido arañazos o no sé por qué tal y creo que ganamos en la naturalidad en que no es porque cuánta tele hemos visto súper depurada falsa y el problema de los más media es eso que te enseñan lo que quieren enseñarte ¿sabes? lo otro no aquí se enseña todo sí ayer hablábamos de lo de las fotos cuántas fotos realmente salen buenas de un carrete tú decías ahora uno ¿no? una del film sub 10 36 oportunidades alguna saldrá que no siempre sale pero que que decía creo que era Abel o Albert porque nos cambiamos de sitio tú te vas a una expo de una retrospectiva y al 1948 una foto 1949 otra foto y todas las del medio y después no valían y no digo que hay que enseñarlas pero para eso por ejemplo está el de Magnum Contact Sheets claro que terminas y dices wow cuántos disparaban y cuántas salían claro claro es una locura te ves ahí el Contact Sheets que dices han sacado dos y en analógico la gente es de te piensas más tus fotos dices a ver pensarte las piensas eso es lo fuerte me gusta el analógico porque pienso mucho más y disparo menos y dices pues yo disparo más no más pero disparo de disparas casi de digital lo que te apetece claro tienes que y más tú que haces cosas experimentales donde el fallo puede ser totalmente aleatorio yo he llegado a quemar un garrete en tres minutos y lo quedé y ya está yo tengo una Canon 1V que este verano con mis hijas que estaban haciendo sí creo que hace nueve fotogramas por segundo estaban haciendo surf y mi hija consiguió montarse en una ola y fue como de estaba con el TMAX 3200 y fue darle al botón en seguimiento y todo el carrete porque aunque luego soltarte y empezó a rebobinar y cambia es que al final dices joder pues eso aunque luego igual me hago un GIF y de hecho alguien hizo una película con la Canon F5 creo que el anuncio de la Canon F5 de la Nikon F5 hostia esa es nueva esa la tienes tú en el rato de fábrica en el momento carrete 101 la Nikon F5 creo que cuando la sacaron hicieron un anuncio donde dispararon a la velocidad máxima como si fuese un anuncio hostia y creo que me imagino que la modificaron para meterle un rollo de en vez de 36 pues de 250 posiciones que son como dos orejas que parece la princesa Leia los dos rulos ahí y hicieron algo así pero era que se hacía nueve y por ejemplo la de 16 no sé pero la de Super 8 hacen la 18 mira esta llega hasta 48 FPS la amiga tiene 60 te comer la peli volando y luego tiene este modo que no sé lo que es luego tienen 1 a 1 será fotograma fotograma ponlo a ver y va se ha roto cargala cargala el sonido es como darle cuerda a una muñeca de estas diabólicas no yo creo que será como igual es el bloqueo de off el embrague ese cuando frena vas a romper algo pero bueno así que nada yo creo que ya ya habéis visto a Carlos creo que hemos hablado un poco de todo podremos hablar mucho más esta visita super fugaz hemos llegado a las 10 y nos vamos como a las 12 si pero aprovechado el tiempo al máximo a tope al máximo esto siempre pincho de tortilla incluido pincho de tortilla incluido bueno bocadillo de tortilla mediano en Las Vegas no porque es mejor el otro es la cafetería si pero no darte las gracias tío por también venir y aquí un domingo y tú de resaca le mando un mensaje de a qué hora mañana porque ayer acabamos a las 10 y media y me dice me saca una foto de Gintonex y digo Carlos a qué hora a qué hora dices tú y digo 10 me he dicho vale así que nada gracias a todos los que veis el vídeo suscribiros a Carlos porque sé que estáis más suscritos al mío que el suyo suscribiros al Patreon que lo voy a abrir ya al mío al de los dos al de los dos o le haría hacer un Patreon de todos poca broma bueno hablamos ayer con Abel y con Abel de Carrete 101 y tal es decir habría que hacer una quedada de todos los creadores de contenido y suena súper horrible grabar de contenido pero sí los que hacemos vídeos y disparamos tal en plan en un punto igual hacer como rollo charlas también y talleres y cosas sería súper guay sí de que Leo es que a donde día podamos hacer nuestro propio festival claro ¿sabes? youtubers con EY como tenemos el grupo de con EY con V todo mal tres R's los vídeos y visionados con B como pone de Chechu y ya está no la cosa es yo creo que sería divertido hacer algo pero bueno habrá que buscar que podamos movernos sin tener que ir con mascarilla así pero todo esto que estás haciendo también hace piña ¿sabes? eso es genial a ver yo por eso cuando de repente tuve un punto de inflexión en mis canales dije mira de repente puedo moverme económicamente un poco más el Patreon español el Patreon inglés y los patrocinios y dije ¿qué lo voy a hacer? pues mira me voy a ver a Carrete 101 a Carmencita también como el Film Tour que querías hacer en Estados Unidos sí, sí eso todavía está ahí en mente y lo voy a hacer la versión a lo pobre la versión ibérico bueno ibérico y Islar porque vamos a ir a Canarias también y hacer todo lo que se pueda y ojalá algún día llegue el punto que podamos hacer América América's Cup América del centro para abajo bueno incluido México y hacer vídeos allí también igual hacemos un road trip a América sería brutal una caravana con el cuarto oscuro ¿sabes? chichurro diciendo voy a hacer un tapado voy a hacer no sé qué y fui en livestream chicos callados que tengo ocho cámaras aquí no me pongan música que me desmonetizan porque estamos ahí con la música puesta sería muy guay pero eso creo que nos va a faltar primero muchos Patreons nos va a faltar una caravana una caravana que no haya pandemia muchas cosas y muchas peli y muchas cámaras pero las cámaras estamos surtidos las cámaras el problema va a ser eso pero bueno que la idea es eso y hacer piña y que la gente sepa que lo más yo creo que lo más bonito de toda la fotografía que hacemos es la comunidad ya sea entre creador de contenido contra creador de contenido que con un chaval que está disparando cerca de tu pueblo que le enseñas bueno yo Íñigo lo conocía así que es aquí está el pobre explotado sí hace así con la cámara sí eso es ahí está explotado y básicamente es guay eso que no es todo solamente yo es que yo lo veo y me sale mal decirlo pero yo lo he visto muchas veces en foros de cuando estaba metido más en digital que había un movimiento de malos rollos de la marca tal y dices ¿marca qué? estamos haciendo fotos ¿no? ya o sea yo uso ya chicas o uso mamillas o tú usas la Fisher Price ¿qué más da? o sea todos juntos más divertido sí sí pero sí que es verdad que en analógico hay mucho ¿sabes? es súper friendly comparado con el digital ¿sabes? en general sí yo creo que ahí mejora un poco la cosa ya creo que la gente ha ido dándose cuenta que de repente salía una gasoni muy buena y decías me tengo que comer mis palabras o de repente se acaba el canon claro que rajas rajas de una marca yo era el primero que era de los de bueno de hecho cuando yo entré en carrete y creo que lo expliqué cuando hice la reintro número 3 de mi canal en castellano de a mí me dijo alguien me compré una Hassel y dije guau tío lo de los carretes es para el rollo romántico de me pongo mi química no sé qué dije que le den morcilla yo aquí hago pongo un JPG ahorrado y lo ha dicho y de repente mire una Hassel abrí el precio y dije y me compré una Hassel ¿sabes? y desde aquello historia te comiste tus palabras y ya está entonces yo ya no digo nada que es una mierda o sea ni nada todo vale tío de repente digo la Fisher Price y veréis que están en el coche mirando en Wallapop a veces hay otra para mí me costó encontrarla es exclusiva de Francia vino de Francia pero bueno Carlos mil gracias gracias a ti ha estado genial y que la luz te acompañe que os acompañe a todos eso es así que nada chicos ya sabéis suscribiros suscribiros a esto compartid y decirnos que os ha parecido os gusta la foto experimental o no queréis un review de la Fisher Price o de bueno queremos un review de esto yo quiero un vídeo de mi investigación y luego un review de tu primer metraje ¿un vídeo de qué? del metraje oh ya del metraje primero va a ir de la cámara aunque salga mal tengo que aprender a poner la película bueno yo de la Bolex hay pero bueno chicos lo dicho gracias y gracias a ti Carlos espera eh que está con la basartén o sea es una basartén si 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 esto es inducción y nos vemos en el próximo hasta luego y y y y y y